Progreso y Puebla Unido se vino al concurso de marinera nacional que este año está en el Callao. Venga, quédese con nosotros para que conozca el colorido de los bailarines. Y Estados Unidos también estuvo presente en esta entrega número 63. La marinera es una danza elegante y parte de esa elegancia se sitúa en el vestuario que emplean tanto el caballero como la dama. Para esta competencia he utilizado un traje elegante, estilizado, en color azulino. Llevo unas joyas en filigrana y el tocado de flores que siempre acompaña a la bailarina en la marinera norteña. Y no puede faltar nuestro hermoso y elemento principal que es el pañuelo. Nuestro traje de los dos son piuranos del norte. Y bueno, venimos con todas las ansias de pasar a la semifinal primero. ¿Qué es la motiva de bailar marinera? Bueno, a mí en lo personal, bueno en caso personal, a mí antes no me gustaba la marinera. Estuve en vacacional un momento, pero luego me fui enamorando, me fue gustando la marinera en realidad. Porque es un baile de coquetería, un baile de enamoramiento de la pareja. Y bueno, es algo tradicional que en sí, por lo menos para mí en lo personal me encanta. Y ya actualmente llevo siete años en la marinera. La marinera también se destaca y marca sus pasos en territorio norteamericano, trayendo sus mejores representantes desde Miami a Virginia. Estoy emocionada de poder bailar este fin de semana como reina y poder representar a Miami. Hace seis años que vamos a Trujillo, este año aquí en el Callao. Y nos apasiona la marinera. Es algo que nos gusta, que cultivamos ahí en los Estados Unidos, que enseñamos a nuestros hijos. Y realmente nos encanta. Y nos encanta venir al Perú, nos encanta participar de esta fiesta, de este baile nacional. Mi mamá cuando era chiquita, estaba bailando marinera y yo vi videos de marinera, me encantó un montón. Y yo dije a mi mamá llorando, por favor, quiero ser marinera. Pero mi mamá estaba como, hay mucha plata. Pero yo dije, pero no importa, yo quiero estar feliz con mi vida. Entonces me metió con el baile de marinera. Y estaba bien emocionada con todos los concursos, estaba ganando y todo eso. Estaba bien feliz con mi vida. Al cierre de la nota, Julia resultó campeona Junior 2023, con la emoción de ganar a pesar de vivir lejos del Perú que adora. Para nosotros que vivimos lejos, es muy difícil porque obviamente yo no vivo acá y la marinera no es tan grande en Estados Unidos. Pero ahora sí, o sea, sí ya hay más academias, pero cuando yo comencé había pocas academias. Entonces es un poco difícil porque ahorita estoy perdiendo cole. Y para venir acá a bailar es demasiado difícil, pero lo amo. Amo la marinera y creo que jamás voy a parar de amarlo. Definitivamente la marinera es una danza que reafirma esa peruanidad sin fronteras. Para Progreso Hispano News, Jessica Herrera, Lima, Perú.